¡Eh! Los ojitos tristes te sientan Y un buen par de tarros te vas a comprar Cuando te den tu astillita Vas a putear y putear Y con tanto tiempo inactivo El niatín se te enfrió y sos un punto mal Desde que fumas malva loca Ni te acordas que fuiste un chavo Al quemando una pupila Acomodada en un celular Iba toreándole a pobre De de carajo y putear Te mando a cafúa gritando De súper gordo, súper de Navidad ¡Vámonos! 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 Negro estás mucho más lindo después de la clandestinidad. Los ojitos tristes te sientan y un buen par de tarros te vas a comprar. Cuando te den tu astillita vas a putear y putear. Con tanto tiempo inactivo pegati se te enfrió y sos un punto más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hace unos cuantos días que no tocábamos esto.